Bueno, aquí estamos en el segundo vídeo del día de hoy, o que hoy va a ser un día bastante dinámico en el canal, así que si no formas parte de la comunidad, te recuerdo que estés al tanto de este contenido para que participes con todas las cosas que están por venir con respecto a seguridad, con respecto a la blockchain, que es algo que considero muy importante debido a los hackeos y robos que están ocurriendo, las noticias con respecto a Axie Infinity que estoy trayendo para acá, y en función de eso, pues en mi comunidad privada yo estoy orientando o por lo menos compartiendo qué decisiones estoy tomando yo de inversión dentro de Axie Infinity, cómo estoy gestionando el tema de los becados actualmente, con lo que está por venir, qué decisiones estaré tomando, te invito a que formes parte de la comunidad, te suscribes acá al canal y con gusto estaremos participando de esto, algo de lo que siento no se habló mucho en habla hispana, ok, es la noticia con respecto al nuevo modo de arena, ok, hay muchas personas que sé que están dentro, todavía les he comentado de estas cosas y todavía no se habían enterado, entonces es muy importante que estés aquí al tanto para que veas cómo va a estar funcionando esta parte si eres una persona que tiene tanto becados o si juegas Axie Infinity por tu propia cuenta, el conocer este tipo de cosas va a ser relevante para el futuro que está por venir dentro del proyecto, así que quédate hasta el final de este vídeo para que estés al tanto de cómo van a funcionar las arenas actualmente. Ok, vamos a ver, aquí estamos, el modo de arena, ok, anunciamos el nuevo modo de arena de Origin, es una noticia que pues fue un substack súper corto realmente por acá porque la información total no está aquí, esto lo están haciendo con el plan de coreadores de contenido de Axie Infinity, ok, ellos están llamando a coreadores de contenido para darle repercusión internacionalmente porque puede que alguna comunidad me conozca a mí como creador de contenido pero dentro del ecosistema de Axie Infinity no conocen a muchas personas, ok, no nos conocen, no me conocen todos, entonces lo mismo pasa con creadores de contenido de Estados Unidos, de habla hispana, etc, etc, y lo que están haciendo ahora es darle voz a esos creadores de contenido para que participen en este tipo de noticias y darle fuerza a sus páginas, ok, entonces ellos saben que la comunidad pues en ese sentido ellos han delegado completamente lo que es la parte de más que todo la publicidad de Axie y aquí podemos ver de que la arena, el nuevo modo de arena ha sido explicado, ok, echa un vistazo a la guía de modo arena pvp que Axie Tech acaba de filtrar, nos está derritiendo el cerebro, ok, esto está bastante interesante. Con tres modos de juego y un sistema de clasificación completamente nuevo, el modo arena de Origin se ve muy divertido, estamos ansiosos por jugar contra todos ustedes. Echa un vistazo aquí y hacen simplemente ilusión al tweet, ok, entonces más que todo la fuerza la están dando por Twitter, siento que ellos más que el creador de contenido en la red social en general se están fijando mucho en Twitter, ok, con los seguidores y la actividad que está teniendo en Twitter. Y aquí podemos ver pues, traduciendo el post, nos dice, ¿estás listo para sumergirte a las nuevas batallas de Origin Arena? Consulte la nueva guía de arenas de Axie.tech para obtener información sobre los modos de juego, el sistema de clasificación y esferas Challenger o las tablas de clasificación y más, ok. Aquí hacen el enlace oficial a la página y nos muestran algunas imágenes. Entonces, ¿qué es Axie.tech? Ok, Axie.tech ya se han mostrado varias veces en el proceso, ellos han contribuido con el breeding, con todo. Sabemos de que anteriormente Amy, esta chica, yo le dediqué un vídeo porque ella era la creadora de Chillaxi y Chillaxi realmente ayudaba muchísimo para tomar decisiones de inversión con respecto a lo que era el breeding, ok, porque daban información muy bien organizada. Entonces, ella se unió con el equipo de Axie.tech y trabajan ahora en conjunto. Y aquí podemos ver lo que es el modo de arena. Para darle un resumen antes de leer rápidamente a esto que está por venir, aquí nos vamos a lo que es el SimilarWeb. Es un sitio web donde nosotros podemos ver el tráfico que está teniendo un sitio web en específico, si está trackeado con lo que es Google Analytics. Y pues aquí podemos ver que tuvo unas visitas del último mes, ok, de 677.000 visitas. Ahora, con último mes me refiero a, en la versión gratuita, porque lo puede ver cualquiera, nos dice hasta enero de momento, ok, a medida que vayan pasando. Hay unos meses de atrasos allí, pero a pesar de que todo ha decaído los últimos meses, Axie.tech, todo lo relacionado con Axie en contenido, Axie.tech se ha mantenido bastante sólido por el tipo de información que ellos mantienen. Podemos ver de que sí, en diciembre tuvo una caída, pero luego aquí se unieron con Chillax y se fusionaron varios sitios web en uno solo. Y ahora pues han tomado fuerza y tienen un buen volumen de tráfico, a mi parecer, ok. Entonces, si nos vamos acá, aquí podemos ver lo que es el modo de arena, luchos contra otros jugadores de su equipo. ¿Qué es el modo de arena? ¿Qué explican? Pues estos los conocemos ya actualmente. ¿Cómo funciona? Pero lo nuevo que está por venir es que va a haber tres modos de arena, o sea, tres modos de batalla PvP, ok. ¿Cómo funciona eso? Si nos damos acá, nos hace un scroll down acá abajo y nos dice que está el modo práctica, clasificatoria y de torneo. Entonces, aquí podemos ir a Learn More, aprender más del modo práctica, y nos dice que permite perfeccionar las habilidades sin preocuparnos por el MMR, es decir, que podamos practicar sin que nos bajen de copas, por así decirlo, ok. Entonces, aquí puedes jugar un número ilimitado de batallas en el modo práctica todos los días, cada victoria le otorgará uno de experiencia, ok. Entonces, de esta forma, el jugador va a poder empezar a probar composiciones, etcétera, etcétera. Y ya esa prueba de composiciones no vas a tener que hacerlas arriesgando tus puntos, tus SLP, etcétera, etcétera, ok. Cada jugador tendrá 45 segundos para terminar su turno, después de 45 segundos el turno terminará automáticamente. Si un jugador está en activo dos turnos, tendrá 10 segundos para volver a activarse o se verá obligado a perder la partida. Esto me parece interesante para eliminar los AFK, ok. Cuando se quedan las personas AFK, que tenías que terminar la partida y irlos atacando poco a poco hasta que terminara. Y aquí va a detectar si la persona está sin tomar ninguna acción y te va a retirar de la partida, ok. Entonces, eso es bastante interesante. Luego viene el modo clasificado y han creado distintos niveles de clasificación. Esto es muy interesante también. Por aquí veo que estoy tapando un poco la pantalla. Déjenme ver si arriba tapé. Voy a mirar por acá. Sí tapé un poco, pero nada muy relevante. Vamos a poner la cámara del otro lado para que quede todo aquí 100% claro. Vamos a ver por aquí. O simplemente voy a apagar la cámara. Déjenme ver por acá. Voy a apagar la cámara un momento para que se vea, ok. Aquí se ve un poquito más. Déjenme hacer la transición. Listo. Aquí estamos. Entonces, dicho esto, aquí podemos ver el modo clasificado. Dónde están los distintos niveles. Lo que es desde huevo, polluelo, liebre, jabalí, lobo, oso, tigre. Aquí continuar. No sé. Este creo que era dragón. Si me lo recuerdo, lo que pasa es que está en una traducción literal. Vamos a verlo en inglés. Vamos a ver aquí. Dragón, sí. Dragón y challenger, ok. Entonces, vamos a ver. Esos son los niveles. Desafiador. Estrellas de victoria para subir de rango. Debes recolectar victory star al ganar las batallas en el modo clasificación. Entonces, ya no van a ser como copas, sino van a ser las victory star. Estas que están acá. Eso es lo que va a determinar ahora tu nivel de copas, ok. Lo que eran anteriormente conocidas las copas. Las estadísticas. Aquí podemos ver las estadísticas en general de cómo van a funcionar, ok. Esto está bastante interesante. El modo clasificado presenta dos nuevas estadísticas que afectan su potencial de ganancias, ok. Cada batalla clasificatoria cuesta un aguante, una energía como ya lo conocemos. Su resistencia está determinada por la cantidad total de Axis que tiene en su cuenta. Y aquí va a llegar hasta 60 de energía dependiendo de la cantidad de Axis. Aquí explican cómo va a ir incrementando. Esto para las personas que tenían becas con más de tres Axis. Esto es interesante de echarle un ojito y empezar a sacar sus cuentas. De igual forma, a medida que vayamos avanzando, veamos las nuevas recompensas. Porque por ahora Origin no va a dar recompensas en SLP. En la etapa inicial, mientras descartan bugs y todo eso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta de cómo va a funcionar esto, ok. Si tienes cuatro Axis de inicio, sabemos que es la traducción literal de Axis. Y aquí seis ejes personales, entonces tiene 20 resistencias, lo que es la energía. Y el Espíritu Ronin, el Espíritu Ronin determina cuánto SLP puedes ganar por batalla, ok. Se viene en cuatro niveles, 0, 1, 2, 3. Y que se basan en la cantidad de Axis personales que tienen en tu equipo de modo clasificado. Entonces esto está bastante interesante porque si tienes 0 personal Axis, 1 Axis, 2 Axis o 3 Axis, va a determinar cuántos niveles de Ronin Spirit vas a tener y vas a ganar más o menos SLP en función de eso. La esfera Challenger de la tabla de posiciones, aquí podemos ver los jugadores alcanza el rango dragón y superior estarán en la esfera Challenger o la parte competitiva. Y sus nombres aparecerán en la tabla de clasificación. Challenger Fair no tiene niveles, en su lugar los jugadores se apilan de 1 hasta 100, 1, 2, 3, 4, 5, 100 hasta 100 sucesivamente en función de la cantidad de victorias o star que vayan obteniendo en las victorias Challenger. O sea, se va a hacer como un top ranking, ya todos van a ser Challenger, pero se va a hacer un ranking de MMR en función de las estrellas que vayan teniendo. Y aquí podemos ver el sistema de clasificación, cómo va a funcionar, las penalidades que van a tener y los bonos a medida de que vayan compitiendo. Si es una persona que va muy por encima de ti, vas a tener más bonos, si es muy por debajo vas a poder generar menos y en función de eso vas a ganarte las estrellas. Esto es bastante interesante y aquí te puedes registrar en eventos de eSport o tu equipo se puede registrar en eventos de eSport y para participar de forma competitiva. Esto está bastante interesante con respecto a lo que es las funciones que tiene Axie Tech por acá. Y el modo torneo, pues el modo torneo se llevará a cabo en periodo esporádico. Luego del lanzamiento de Origin, estos eventos serán una oportunidad para que los jugadores desarrollen sus habilidades en la arena. Estén atentos para más información. Y las temporadas y recompensas, aquí explican cómo funcionarán las recompensas por primera vez o recompensas de fin de temporada. Estas, las de primera vez, es que cuando tú llegas a cierto nivel vas a poder recibir como un bono adicional, ya sea en SLP, así como cuando llegábamos al nivel 20 de Axie Infinity. En el modo historia recibimos un bono en SLP, algo así va a funcionar acá. Vamos a ver que no abusen las personas de esto creándose en multicuentas y para recibir el bono una y otra vez. Vamos a ver cómo funciona. Y bueno, aquí el próximo calendario para la arena. Si nos vamos acá, lo que es el deporte electrónico, lo que es el Play to Earn por aquí, el eSport. Aquí podemos ver el calendario de los eventos que van a ver. Entonces, esta parte es muy interesante de cómo están realmente reestructurando de una forma muy, muy profunda lo que es el modo de juego, la competitividad. Déjenme por acá nuevamente encender la cámara. Vamos a ver por aquí, la encendemos. Y vamos ahora a pasar aquí a la cámara grande. Bueno, entonces esta parte es muy importante tener en cuenta. No descuiden este tipo de cosas porque esto es realmente lo que podemos determinar en términos de jugabilidad. Sí sabemos que muchas personas están tristes porque el precio del SLP, etc., etc. no es lo que era antes. Axie muere, toda la cosa. Muchos dicen eso. Pero realmente las personas que vayan llegando nuevas o los que realmente le apasionaba jugar Axie Infinity, este tipo de cosas le va a dar un poco más de sentido al juego. Sin complicarlo mucho, que es lo que me parece bastante interesante. No creo que estén complicando mucho en términos de jugabilidad y todas esas cosas. El modo práctica sí me parece interesante que lo hayan colocado porque de esa manera vamos a tener menos tiempo. Una de las quejas que he visto es la cantidad de tiempo que se tienen por turnos. De eso pudiesen abusar para cansar al enemigo y hacerlo perder tiempo y que personas pierdan el interés. Vamos a ver cómo Axie Infinity toma medidas frente a esto, que considero que serían en términos de jugabilidad. Y claramente este tipo de competitividad, rangos que se van estableciendo, copas como clasificaciones. No solamente una clasificación total, sino estas subdivisiones en lo que es la parte competitiva. Siento de que genera un efecto de progreso, genera más sensación de dopamina para las personas que están jugando. La dopamina genera en cierta parte para las personas que no lo reciben de otra fuente adicción. Y esa adicción genera más interés en inversión cuando estamos hablando en términos de juego. Si no lo conocen o no saben de eso, pues pueden analizar un poco cómo funcionan juegos como por ejemplo League of Legends. Que la cantidad de dopamina que se ve tanto en la jugabilidad dentro del juego como en el sistema de clasificación, etc. Genera un nivel de adicción bastante grande. Y lo digo porque en cierta parte yo también fui un jugador muy ácido de League of Legends por muchos años. Entonces, en este sentido, tengan en cuenta todo este tipo de cosas. No descuiden esta información. Importante para los que tienen becas estar informados de todo esto. Para que realmente puedan tener control de cómo van sus becados con respecto a la parte competitiva. Y claramente esto va a determinar la rentabilidad de las cuentas que van a estar participando. Mis mejores deseos de éxitos y bendiciones a todos. Mi nombre es Gabriel Moreno. Si te interesa este tipo de vídeos, déjalo acá abajo en los comentarios. Dale al botón de like, suscríbete y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hoy estaré haciendo un live stream. Viendo y analizando todo lo que está en torno al robo que hubo en Action Infinity y la situación actual del proyecto. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.